El comité quizás se le ha implicado el lugar de las sanciones, el cual nosotros no somos los que lo emitimos, para eso está el órgano disciplinario y nosotros acatamos, no podemos tener ninguna incidencia sobre el trabajo que ellos realizan y como usted lo decía, se tardó bastante tiempo, lo más importante es que se está llegando al final y que se está realizando el partido y esperamos que también nos deje a nosotros el recordarle a todos los aficionados, a todos los que representan a sus equipos que esto es un deporte y hay que hacerlo como tal, entonces no podemos cambiar, no podemos ponernos a pelear cuando lo que hacemos es disfrutar de ir a ver un espectáculo, de cómo los jugadores se preparan para hacer un mejor trabajo, disfrutar los goles, disfrutar de la calidad técnica que cada uno pueda tener, que ese es el trabajo que uno quiere disfrutar y esperamos de que esa manera se pueda realizar y que lo que venga ahorita todavía para definir al semifinalista y las semifinales y la final sea una fiesta deportiva y creo que esto es un mensaje para todos los que estamos en este país y en esta segunda división para poder disfrutarlo y llegar a la cancha como aficionado y dejar que los jugadores sean los que decidan los resultados. Es que se notó en esta mesa de trabajo, donde normalmente todas las mesas de trabajo que he tenido la oportunidad de estar en varias de la segunda, pues es alegría, es fiesta. Hoy por hoy, pues todo fue seriedad, todo fue únicamente de informar, porque obviamente es eso, ¿verdad? Me imagino de que son reuniones de trabajo que no se quieren tener, sino que se quieren tener únicamente pues para ir planificando lo que usted decía, la fiesta del fútbol, que son instancias finales y al final pues lo que entregan ustedes, que son ascensos a la primera división. Definitivamente, ¿verdad? Pero como le decía al principio, es parte de lo que a veces le corresponde, y por ahí pues sabemos de que cada día hay que disfrutarlo, pero más sin embargo, también los días tienen sus dificultades, pero al final del día lo que uno busca es estar agradecido primero con el Ser Supremo y hacer las cosas de la mejor manera, pues no podemos olvidar que muchos de nosotros, pues a nuestro alrededor tenemos niños y los motivamos, y siempre vemos a un niño detrás de un balón, ¿verdad? Siempre queriendo ser profesional, entonces no nos podemos olvidar de ello, ¿verdad? Que esto es una fiesta y esperamos de que cada día esto mejore, ¿verdad? Y sobre todo creo que lleve a un final importante y sobre todo pues que esto permita demostrar que lo que se busca acá es que hay un ganador, que hay alguien que ascienda de acuerdo a su trabajo, esto es el trabajo de la segunda división, ¿verdad? Organizar los torneos para que los departamentos, los municipios puedan tener un representante en segunda, en primera, en liga nacional y que en algún momento pues los equipos nos representen a nivel internacional de una mejor manera, que es lo que nosotros estamos buscando y esperamos, ¿verdad? Porque también somos parte del fútbol y de donde estemos tratamos de hacer lo mejor que se pueda, tomar las mejores decisiones para que esto pueda llevarse de una mejor manera y el ganador sea el espectador y sobre todo nuestro país.